El piloto de la transición en Burkina Faso ya tiene nombre, Michel Cafando. La elección de este puesto era el único punto que quedaba para completar la transición tras la caída de Blaise Compaoré en la revuelta popular de principios de noviembre. El secretario general de la Carta de la Transición indicaba esta noche las prerrogativas de Cafando. El presidente del gobierno de transición ocupa la función de presidente de Burkina Faso y jefe del Estado. Es responsable de la Constitución y la Carta de Transición. Su mandato concluye al final de la transición tras la toma de posición del presidente que emane de las elecciones presidenciales. El ejército de Burkina Faso firmó el domingo la Carta de la Transición consensuada con los partidos de la oposición y grupos de la sociedad civil. Los militares que tomaron el poder tras la renuncia de Compaoré fueron aclamados tras la firma de la transición.